Una gran expectativa ha generado el anuncio sobre la llegada a Cartago de la Universidad Minuto de Dios, entidad que ya atiende en su sede localizada en el antiguo Colegio de la Catedral, en la vía al Batallón, y que iniciará actividades académicas a partir del primer semestre del próximo año. Es así como a partir de ahora, los jóvenes de Cartago y el Norte del Valle tienen la oportunidad de acceder a una amplia oferta educativa que tiene Uniminuto. Actualmente acá en la sede de Cartago estamos con una oferta académica en maestrías, paz, desarrollo y ciudadanía y en educación. Estas maestrías son válidas para escalafón docente. Tenemos un técnico profesional en microcréditos, tenemos técnicos laborales por competencias en diseño gráfico y publicidad y asistente administrativo. Varios diplomados y cursos cortos hacen parte también de la oferta de la Universidad Minuto de Dios dirigida a toda la comunidad de la región. Tenemos unos diplomados en docencia universitaria con énfasis virtual y a distancia, gestión de proyectos, pruebas psicológicas, psicología clínica, norma internacional de control de calidad, conciliación contable y fiscal. Y tenemos unos cursos de corta duración en facturación electrónica, seguridad y salud en el trabajo, norma 45001 versión 2018 y formación en auditor interno en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los programas académicos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios tienen además un mensaje de positivismo. El sí para nosotros es un sí para tus metas, un sí para tus sueños, un sí para tus logros. Es siempre darle a la comunidad un sí, que la comunidad nunca se quede con un no, no puedo estudiar, no tengo tiempo, sino sí puedo estudiar, sí puedo hacerlo y sí puedo lograrlo. Las instalaciones de Uniminuto en Cartago cuentan con un gran ambiente para estudiar. También hay créditos educativos a través de varios sistemas. El campus que nosotros manejamos tiene todas las, como todas las partes, también tenemos los espacios deportivos, espacios de aulas, los mejores laboratorios próximamente, aulas de sistemas, también manejamos crédito de educación, manejamos también por la parte de la Cooperativa Minuto de Dios, toda la parte de crédito educativo. Entonces sí, a toda la comunidad que se acerque, para nosotros poderle brindar una mayor información adicional, también se pueden comunicar a la línea 018119390 ext. 25801 o al teléfono 3114237595. La llegada a Cartago de Uniminuto es otra gran oportunidad para que los jóvenes adquieran educación superior con calidad. Brindo una amplia invitación a todos los cartagüeños y a toda la comunidad del norte del Valle, para que se acerque a nuestras instalaciones, estamos siempre dispuestos a atenderlos con el mejor servicio y la mejor atención para ustedes, y recuerden, un sí para lograr tus sueños. También puedes consultar en www.uniminuto.edu.